Si crees que tienes la piel sensible, necesito decirte algo antes de que te compres el próximo producto de cuidado facial. El mayor enemigo de tu piel son los granos. Grandes, pequeños, con cabeza de pus, sin ella... Muchos pacientes de piel sensible piensan que su mayor enemigo a la hora de escoger un producto de cuidado facial es un producto que les pique, les enrojezca y es que las pieles sensibles suelen notar sensación de escozor y picor con muchos productos de cuidado facial, pero el principal peligro de los productos de cuidado facial para ellas es que desarrollen un acné rosácea. Por tanto, no es relevante para estas pieles que cuando se esfolien se pongan bastante rojas. De hecho, es bueno esfoliarlas y activarlas y también es bueno por eso utilizar principios activos que realicen una cierta esfoliación, como el ácido salicílico y el ácido acelaico. A la piel sensible no hay que hacerla caso, hay que hacer caso a nuestro cerebro. Ella nos va a pedir grasita para sentirse confortable, pero la tenemos que aportar texturas muy ligeras. Así que hazme caso, si tienes la piel sensible no hagas lo que ella te pide. Soy Carmen Galera, dermatóloga, especialista en estética y cosmética médica y si quieres aprender a cómo cuidar tu piel, pregúntame abajo sobre rutina cosmética y te ayudo.